Hola, soy Katy García y soy de Manta. Lanzamos la convocatoria Casting para formar parte de nuestra película Minuto Final, el único largometraje en el mundo en ser grabado enteramente con drones. Si tú estás interesado en formar parte de este megaproyecto, solo tienes que ingresar a casting.postvisual.com, completar el formulario poniendo tus datos en cada casillero y tienes que subir una foto así bien guapa de tu rostro y otra de tu cuerpo entero donde te veas post. Cuando ya haces todo eso le das clic en enviar y tranquilízate que no necesitamos experiencia previa. Lo que sí necesitamos es que tú estés suscrito a nuestro canal postvisual de YouTube. Si ya hiciste todo esto, tranquilízate y espera el llamado. Tú solo tienes hasta el 22 de noviembre para hacer todo lo que te dijimos y poder participar en nuestra película. Recuerda que solo llamaremos a casting a aquellos que estén suscritos en nuestro canal de YouTube. Así que ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora mismo y espera todas las novedades que Postvisual tiene para ti.